Sí, en el tiempo que tuvimos con las medidas sanitarias como muy fuertes en realidad, los servicios no atendían de forma presencial, sí solamente algunos casos especiales específicos que necesitaban esa urgencia de poder tener la atención presencial, sino le hacían el seguimiento a través de llamadas telefónicas, videollamadas y demás, lo cual tampoco fue fácil, porque al estar con el agresor conviviendo las 24 horas del día, a veces no había como tiempo o momento de tener este espacio para poder tener el proceso que venían teniendo los servicios de violencia. Pero bueno, se siguió atendiendo, se buscaron nuevas estrategias y ahora que estamos regresando a la normalidad, sí ha aumentado el número de mujeres que acceden a los servicios, trabajamos también mucho con el Ministerio del Interior y con Poder Judicial, y Poder Judicial también deriva directamente a oficia a las mujeres a los servicios de violencia, si bien en realidad es una manera de que las mujeres puedan llegar a los servicios de violencia y tener un proceso y un acompañamiento por parte de los técnicos. Las mujeres tienen, o sea, necesitamos como la voluntad de la mujer para poder acceder a los servicios y trabajar con ella, que a veces no se da como la primera vez que vienen, tal vez que no sostienen, pero la mujer ya vuelve a su casa ya diferente, con algo que la movilizó, que ella se dio cuenta de la situación que estaba pasando y demás, y bueno, a veces no pueden sostener, pero por suerte después vuelven y continúan el proceso de salida. ¿Cuántas denuncias, cuántas mujeres están atendiendo a los renegres? Las denuncias específicamente en realidad las tiene el Ministerio del Interior, esos datos son del Ministerio del Interior, yo lo que tengo es que este año, en el 2021, ingresaron 61 mujeres nuevas a los servicios de violencia, además de las que ya venían atendiendo, y los dispositivos de tovilleras, las tovilleras electrónicas también aumentaron muchísimo. Hace unos años atrás teníamos 7 tovilleras en Río Negro, y en el 2021 tenemos 31 tovilleras. Aumentaron de una forma muy significante. En el momento en que se les colocó la tovillera es porque la mujer corre riesgo de vida, ¿no? En el June específicamente no los tengo por separado, lo único que tengo es que en June hicieron una atención de 55 mujeres de forma presencial, ese es el dato que tengo, y después, que en June se hicieron 253 seguimientos a través de llamadas telefónicas. ¿Durante qué periodo de tiempo? Durante marzo, desde enero hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Bien, ¿cuál es el procedimiento que se sigue luego que las personas se ponen en contacto, por ejemplo, con ustedes o el Ministerio del Interior? Ellos, las mujeres pueden hacer la denuncia directamente del Ministerio del Interior, cuando llega al Ministerio del Interior, bueno, inician el proceso judicial y demás, y después por el judicial, como te decía, deriva a las mujeres del servicio. Pero las mujeres pueden acercarse al servicio sin previa denuncia, o sea, pueden acercarse, informarse, a poder hablar con los técnicos de forma voluntaria, pueden acercarse al Mides y pedir para hablar con el servicio de violencia. Y después también las mujeres llegan a través de las derivaciones de instituciones. Eso también funciona muchísimo. Como te decía, algunas mujeres inician el proceso, bueno, cuando con la trabajadora social y con el psicólogo y con la abogada, que también la solicitan mucho a la abogada, a veces no sostienen, pero después regresan de nuevo al servicio. Es un proceso, ¿no? No todos los procesos son iguales tampoco. Pero es un tema que se ha visibilizado mucho en este último tiempo. Sí, sí, por suerte se ha visibilizado mucho, falta todavía. Por eso es que también ahora se está trabajando con los adolescentes en la campaña de Noviazgo Libre de Violencia, para poder trabajar todas estas formas de relacionamientos que a veces lo vemos como natural. Y después cuando llegamos a la violencia doméstica, también cuesta como visibilizar la problemática, por lo menos a la persona, en este caso a la persona afectada, porque es normal ese tipo de conductas, porque es lo que ellos han vivido durante muchísimos años.